Cuando has nacido en la calle sabes que el mundo se divide en dos. Los que compran y los que venden. O estás de un lado o estás del otro. El Hiroshima. Voy a abrirlo para ella. ¿Mamá? Lo que más le hace ilusión a mi madre es que le habrá un pódigo. Es un detallito de puta madre. Vamos a hacer las cosas a mi manera. Mira, no me jodas. Esto tiene sangre, Angelito. Tú intenta quitarle un traje a un tío a un tío. ¡Niño! ¿Quieres decirle a ese perro que se calle? Ya no he ofrecido el protagonista de una película porno a cambio de que te corten la polla. Pero es que dice que es antiestético. La canija va a ir un poco irregular, ¿no? Coño. ¿Qué es esto? Esto es un kinder sorpresa. No te jodes. Estás trabajando en la zona sin mi permiso. Angelito, a ver, tenemos un problema que te cagas. Te lo dije, Ricky. Te lo dije. ¿Esto qué coño es, Angelito? Escoveta de lo mío. De puta madre. ¿Y las máscaras? Yo no puedo más. Y lo voy a hacer por mi madre. Ricky, yo creo que tú estás muy necesitado de cariño. No, mírame. Soy yo, Ricky. Pero el cariño hay que currárselo. Perdón, un segundo. Es que la pistola me roza aquí, en la base de la polla, y me sale un poquito de cema. Nosotros aquí estamos ofreciendo un trabajo. Digno. Digno. Verónica. Oiga, que a su hija le hemos hecho un secuestro. A consumir, que aquí se ven a apoyar. No hablar, coño.